¡Ey, ey, ey! Muy buenas chavales y chavalas, aquí os traigo una guía para conseguir dinero muy rápido en GTA Online. Lo que tendremos que hacer será buscar la misión que se llama Por la vía violenta. Aquí vemos que a la izquierda le damos a repetir y bueno, tendremos que repetir esta misión una y otra vez. Ahora os explicaré cómo se consigue llegar a esa misión, ¿de acuerdo? Bueno, esto se trata de repetir esa misión una y otra vez y cada vez que la repetimos y la conseguimos terminar, nos darán 9.000 dólares, ¿de acuerdo? La misión, lo único bueno que tiene, seguramente haya misiones que se ganan más, pero esta misión lo bueno que tiene es que en apenas dos minutos tendremos la misión completada, será muy fácil de hacer, sobre todo si lo hacemos con compañeros y bueno, nos darán 9.000 dólares cada dos minutos, ¿de acuerdo? Cada dos minutos, dos minutos quince segundos más o menos. Nosotros lo que solemos tardar, porque ya una vez que le coges el vicio, es muy 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 sencilla hacer la misión, ¿de acuerdo? Consejo, lo que os aconsejo es que lo hagáis con cuanto más gente mejor, se puede hacer de uno a cuatro jugadores la misión y bueno, cada vez que repitáis la misión, o sea, una vez que entréis en esta misión, una vez que lleguéis a esta misión, cada vez que terminéis la misión tendréis que darle a repetirla, ¿de acuerdo? Si no le dais a repetirla, o perderéis la misión y tendréis que esperar otra vez a conseguirla, a sacarla a alguien o que alguien le toque esta misión y bueno, esta misión se consigue por el móvil, ¿de acuerdo? Es una de las misiones que te mandan por el móvil, no sé si es Lester o Simeon, no sé quién es exactamente el que te la manda, porque a mí, en mi caso, se la mandaron a mi colega, al compañero Vicento, y bueno, él no supo exactamente decirme quién fue el que se lo mandó, pero bueno, cuando os la manden, que son las misiones que os mandan en GTA Online, las misiones que nos mandan los colgados estos para conseguir pasta, sobre todo el de las drogas, pues bueno, una vez que nos mande la misión, recordad cuál es, que es esta, es muy sencillo de recordar, ya que es debajo del túnel este, debajo del puente, y tendremos que ir matando aquí a toda la peña hasta conseguir la droga. Una vez conseguimos la droga, uno de nosotros, el que la consigue, tendrá que irse por patas y tendrá que irse a entregarla, ¿de acuerdo? Nada más que la entrega la misión se acaba y bueno, pues serán 9.000 dólares, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver de que, bueno, mientras estoy haciendo esto, pues son apenas 2 minutos 10 segundos, creo recordar que tardamos en esta misión, y bueno, después también os pasaré a cámara rápida un poquito el final de la misión y cómo se le puede dar a repetir, ¿de acuerdo? Ya una vez terminamos, yo terminé, esta misión la hicimos como unas 15, 20 veces, la verdad es que no lo sé, pero la aprovechamos muy muy bien y la verdad es que ganamos bastante pasta. En cosa de una hora ganamos cerca de 140.000 dólares, creo recordar, o 130.000 dólares cada uno, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que es una de las maneras más fáciles y más rápidas de hacer pasta a lo bestia en Grand Theft Auto 5 de momento, y bueno, si de momento, ya cuando consiga yo conseguir, pues cuando consiga conseguir, bueno, cuando consiga alguna misión que sea también rapidita, que se gane bastante pasta o lo que sea, también os lo subiré, os intentaré subir la forma más fácil de ganar pasta en GTA Online. Y bueno, aquí en mi caso cogí yo, como estáis viendo, la droga y lo único que tengo que hacer es salir por patas y me viene una furgoneta, la cual tengo que evadirla, mis colegas se quedan ahí matando a los de la furgoneta, que ya esos son ya los últimos que nos vienen y yo pues rápidamente me iré a entregar la droga, ¿de acuerdo? Es muy sencilla la misión cuando le cogemos el truco, ¿de acuerdo? Al principio puede ser muy difícil y aquí en este caso nosotros lo estábamos haciendo en difícil para ganar más reputación, ¿de acuerdo? No sé si lo sabéis que al ponerlo en difícil las misiones se gana 1,5 por, o sea, 1, por así decirlo, como un 50% más de reputación, ¿de acuerdo? También al tener lo de la Creu, la Creu es una banda que por cierto también subiré un vídeo para que todo el que se quiera unir a nuestra banda pues los iré uniendo, ya os explicaré cómo se va haciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, por miembros de la Creu pues nos dan un 10% más de reputación, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí veis misión superada, 15 JP, que nunca sé lo que son los 15 JP, pero siempre te dan lo mismo, ahí tenéis 9000 dólares y la reputación, ¿vale? 1460, cuando normalmente te dan 1000, ¿de acuerdo? O 900, ¿de acuerdo? Pues bueno, esa es la ventaja de hacerlo en difícil. Yo recomiendo que lo hagáis en normal o en fácil al principio hasta que le cojáis el truquillo para que sepáis dónde se coloca todo el mundo. Y bueno, aquí os paso esto a cámara rápida para que veáis que nada más que terminamos la partida le damos aquí abajo, le damos a repetir, ya veis que mis colegas ya le han dado los tres a repetir, yo tardo un poquito más para poder enseñarlo, ¿de acuerdo? Es justo debajo de las dos misiones que se ven ahí. Le damos a repetir y volvemos a repetir la misión. Es raro, pero sí, cada vez que la repetimos nos dan 9000 dólares y se nos queda guardado. Yo pensé que no, que los 9000 dólares no se iban a quedar, pero sí, sí que se nos quedan, ¿de acuerdo? Las armas que cojamos de aquí, de la AK-47 de esta gente, porque aquí hay un montón de peña que van con AK-47, pues no se nos quedará guardada, así que olvidaros, ¿de acuerdo? Y bueno, os estoy pasando esta misión a cámara rápida para que veáis la pasta que llegamos a ganar cada uno. Yo empecé con unos 18.000 dólares más o menos a empezar a hacer esa misión, ¿de acuerdo? Y cuando terminamos de hacer esa misión, cuando ya nos hartamos de hacerlo tantas veces, ya os digo, lo hicimos unas 15 o 20 veces, pues ahí estaba yo puteando un poco al colega. Pues bueno, acabamos con muchísima pasta, ¿vale? Aquí vais a ver ahora mismo con la pasta que termino. Ahora me meto ya en la partida, en la partida normal. Y bueno, aquí tenemos en Señor Móvil, porque desde aquí, desde el móvil voy a guardar la pasta en el banco, que tampoco sabía que se podía guardar desde el móvil hasta que me lo dijeron los colegas. Y bueno, nos iremos aquí a dinero y servicios, nos iremos al banco y le daremos al menú principal y al ingreso. Y ahí arriba a la derecha veis toda la pasta que he hecho, 128.000 dólares. Y esto os digo que lo hemos hecho en cosas de 40-45 minutos, ¿eh? No tardamos más. Así que bueno, chavales, ya os digo, aprovechar el truquito, así que sacar toda la pasta que podáis antes de que toquen un poco eso, que no sé si lo llegarán a tocar, ya que esta gente no parchea mucho. Pero bueno, este es el truquito básicamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, darle a like, favorito, suscribiros si aún no estáis suscritos. Y si con este truquito llegáramos a 45 likes, la verdad que se agradecería muchísimo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.